Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos las pirámides de Teotihuacán. Acompáñame. Uno de los lugares más emblemáticos de México es sin duda las pirámides de Teotihuacán que tienen bastante historia y cultura. Teotihuacán es el lugar donde los hombres se convierten en dioses y donde nacieron el sol y la luna. Es el nombre que se le dio a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Además una de las principales pirámides en Teotihuacán es la pirámide del sol que reúne a muchísimos turistas para que admiren su majestuosidad y se tomen la foto perfecta en su dimensión y altura. Para poder subir a la pirámide es necesario hacer filas por eso te recomendamos llegar lo más pronto posible para que puedas apreciar todo el paisaje con tranquilidad. Además es necesario saber que si subes tanto a las pirámides del sol, la luna o a los templos de Teotihuacán siempre debes hacerlo de lado, ya sea de subida o bajada. Esto permitirá que tengas mayor equilibrio y no lastimes tus rodillas. Tiempo después lo agradecerás. Pero créeme que la vista y la experiencia de estar allá arriba en la pirámide será única en tu vida. Además que estarás ejercitando el cuerpo y sobre todo cargándote de buenas energías con el sol. Durante el mismo recinto podrás comprar tus collares, aretes o recuerdos para tus amigos y familiares de tu visita a las pirámides de Teotihuacán. Además así estarás apoyando al consumo local. Además en el mismo lugar podrás observar grandes pigmentos de pintura rupestre que se originaron en este mismo lugar que lo hacen único además de ver la estructura de los palacios que contaban con muchísimas habitaciones y un salón principal donde vivían sacerdotes, reyes y la clase alta. Los demás habitantes vivían en pequeñas viviendas. Y lo más increíble es que los arqueólogos mencionan que Teotihuacán ha sido solamente descubierto en un 20% en su totalidad. ¿Escuchaste bien? Y que aún se sigue haciendo investigaciones de este increíble lugar. ¿Y tú te atreves a conocer las pirámides de Teotihuacán? Y bien amigo o amiga, si tú quieres conocer estas pirámides en Teotihuacán y llenarte de cultura y tradición, tú puedes conocerlas donde más en El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje.